En este vídeo vamos a aprender a insertar formas en dos y tres dimensiones en nuestras composiciones de Paint 3D. Para insertar formas en dos dimensiones utilizamos el icono de la parte superior central. Al insertar una forma se nos abre su menú de configuración a la derecha, en el que podemos seleccionar su color de borde y de fondo, el tamaño del borde, su opacidad, su estilo, girarlo y voltearlo. Esto también podemos hacerlo desde el icono de la imagen. Desde el icono del sello duplicamos la forma y pulsando en el tic fijamos su posición en el lienzo. También podemos convertir la forma en un objeto en tres dimensiones que luego podemos convertir en un adhesivo. En este caso voy a insertar un círculo para colocarlo sobre el lienzo en forma de sol. Otra forma de insertar figuras en dos dimensiones es con la opción de línea y curva, lo que nos genera una línea sobre el lienzo cuyos puntos finales podemos modificar. Si seleccionamos una curva también podremos modificar los puntos intermedios para cambiar su curvatura. El resto del menú es similar al que hemos visto en las formas en dos dimensiones. Para insertar objetos en tres dimensiones podemos utilizar los iconos de formas en 3D y la biblioteca 3D para hacerlo. En el primero de estos menús tenemos formas en tres dimensiones predefinidas que podemos insertar. Si pulsamos en obtener más modelos nos dirige directamente a la biblioteca 3D. En los garabatos en 3D podemos seleccionar la forma del tubo que vamos a dibujar, su grosor y su color, para por ejemplo dibujar un tronco. Después de dibujar el objeto podemos modificar algunos de sus puntos. Con el contorno ardeondeado podemos hacer figuras en tres dimensiones, por ejemplo las hojas del árbol. En esta figura nos aparece un nuevo icono que nos permite mover la figura en el trenzo, para acercarlo o alejarlo de él. La opción de figuras 3D con cortorno afilado nos crea figuras con bordes rectos, como si de prismas se tratase. Voy a utilizarlo para fabricar el tejado de una casa y también voy a añadir un cubo para hacer la casa. Podemos añadir formas como el cubo, la esfera y el cono desde los objetos en 3D. En el menú de modelos 3D tenemos también personas y animales que podemos incluir en nuestras composiciones. En este caso voy a colocar a una persona al lado de la casa para poder comparar su tamaño. Si queremos añadir más modelos en tres dimensiones, utilizamos la biblioteca 3D. En este apartado podemos utilizar el buscador para encontrar lo que necesitemos e incluirlo en nuestro diseño. Por ejemplo, yo voy a buscar una nube para añadirla en el dibujo. Al seleccionar la nube que quiero me aparece directamente en el lienzo y puedo colocarla donde quiera. En el próximo vídeo veremos cómo podemos decorar los objetos y formas que hemos colocado en nuestro lienzo.